Música Escúchalo, chulo, esta canción es para ti No me quedas De verme en un abismo De tristeza y lágrimas No me quedas De levantar mi derrota y brindar Felicidad No me quedas De verme en un abismo Y sería A mí me gusta Y eso que muere el amor Lo de mí es lo que dice Y eso que muere el amor Y eso que muere el amor Y eso que muere el amor Es elapa y se recuerda de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma que un día te quedaras conmigo Dios guardaba la luz, alimentaba el corazón mi corazón que hoy solo puede verte como a dolor y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque no es igual de amor en mi parte no ha sido el más grande amor y aunque siempre lo relucie para ti fue lo más bello oye, 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 chile con esta canción que ha tocado mi amor ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Tenía una esperanza en el fondo de mi alma un día te quedaras sin olvidar Dios guardaba una ilusión me alimentaba el corazón mi corazón que hoy se quiere verte como solo a mi voz y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa Dios guardaba la luz, mi corazón que hoy se quiere decir que es mi amor por mi parte no ha sido el más grande amor y aunque siempre lo relucie para ti fue lo más bello fue lo más bello ¡Gracias!